Bueno, Boca necesita más Merentieles, no un jugador más, al menos un jugador más como Miguel Merentiel. Al menos eso es lo que ha dejado el último triunfo de Boca, el primer triunfo en la Copa de la Liga contra Tigre, en donde Merentiel no solamente marcó un gol, sino que además asistió de forma brillante para que Benedetto vuelva al gol después de un tiempo largo sin marcar. La verdad que Merentiel ha jugado realmente muy bien, pero no es esporádico este buen rendimiento de Merentiel, sino que ya viene teniendo el jugador uruguayo un buen rendimiento con Boca. A ver, lo que destaca de Merentiel no es quizás, Merentiel no es Rodrigo Palacio, Merentiel no es Carlos Tevez, Merentiel no es Guillermo Barros Echeloto, ni siquiera podríamos decir que es un chelo delgado, que el chelo delgado la rompía, la verdad. Pero Merentiel lo que tiene, aparte de tener buenas condiciones, porque la verdad, Merentiel juega bien al fútbol, lo que tiene es mucha personalidad y mucha actitud. Realmente para un equipo, para hacer lo que hizo en un equipo como Boca, es decir, abrir el marcador, meter una muy buena asistencia, para hacer todo eso que hizo, en un contexto en donde Boca le costaba horrores llegar al gol, le viene costando horrores llegar al gol, hay que tener mucha actitud y mucha personalidad. Y la actitud y la personalidad, lamentablemente, son dos atributos que no tienen todos los jugadores de Boca. Lo que quiero hacer acá es ponderar a Merentiel y no caer en la crítica hacia otros futbolistas. Pero, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la actitud que tienen jugadores como Paul Fernández, como Fabra, quizás hasta como Benedetto, que por más que ha metido un gol, quizás no viene siendo el Benedetto de otros años, a pesar de que Benedetto nunca fue un jugador excesivamente luchador, incluso en algunas actitudes de jugadores que están rindiendo, y rindiendo muy bien, como Fial, por ejemplo, se ve que estos jugadores quizás sobran algunas situaciones, o directamente, bueno, si vamos al caso de, porque una cosa es Fial, que está jugando bien, y otra cosa diferente es Paul Fernández, o el propio Benedetto, o ni hablar Fabra. O sea, son jugadores que tienen actitud de funcionario público, digamos, sobre todo Paul Fernández. No, agarra la pelota, bueno, acá no tengo que pasar, la pasan para atrás. O sea, hacen toda la fácil, la rápida, y más o menos, bueno, aquí tengo 90 minutos acá, bueno, nada, sí, llego, agarra la pelota, la paso para atrás, la pelota ahora fácil, le hago como que choco un poco por ahí, la pierdo, bueno, vuelvo. Esa es la actitud de los funcionarios públicos de Boca, concretamente de Paul Fernández, que no me pareció que haya tenido un partido desastroso contra Tigre, pero bueno, un poquito en la línea invisible de este futbolista. Siempre digo que es un jugador que en Boca se ha portado muy bien, es un jugador ejemplar desde el punto de vista del comportamiento, nada que objetar desde ese punto de vista, pero desde el rendimiento hace muchos años que el tipo viene pidiendo salir, y por alguna razón no sale. Por eso es que muchas veces hago foco en la crítica a él, pero es una crítica que le hago a muchos jugadores de Boca que necesitarían salir de la actitud funcionario público para empezar a parecerse un poco más a lo que es Merentiel. De hecho, si nosotros nos fijamos en Transfer Market, donde se evalúa lo que es el rendimiento de todos los futbolistas que están en Boca, y nos centramos en los delanteros, la verdad que Merentiel es el único jugador cuyo valor de mercado subió en estos últimos tiempos. Desde que lo compró Boca de 3 millones pasó a valer 5, que es lo que vale ahora Merentiel. Todos los demás futbolistas, todos, absolutamente todos, cayeron. Benedetto, ni hablar, cayó básicamente de los 3 millones al millón. Briasco, incluso que es un jugador que tiene una edad más o menos parecida, también cayó cuando lo compró Boca, valía 2 millones, ahora vale 600 mil dólares según Transfer Market. Incluso, bueno, lo de Langoni fue ya más una cuestión de lesiones, que el valor del pibe cayó, pero bueno, se supone que también no está siendo el Langoni del 2022, aunque todos esperamos que lo sea. Justamente con esto quiero focalizar. Boca tiene en Merentiel un futbolista que, en ciertos partidos, como fue contra Tigre, es un jugador diferencial. Un jugador que, bueno, el partido no se rompe, el partido está 0 a 0, agarra y mete un gol. No, una escapada, gol. La defensa está dignamente bien parada, esperando de frente a Boca, de repente agarra, tiene una diagonal y mete un pase de habilitación perfecto para el 9. Esas cosas, ese jugador que tiene una chispa más, que hace que Boca logre ponerse en ventaja, es Miguel Merentiel y Boca necesita uno más de ellos. Boca necesita uno más como Merentiel. ¿Qué jugador de todos los que están en el plantel de Boca puede ser otro Merentiel más? Bueno, la verdad es que Boca tiene un plantel donde tiene muchos futbolistas que han logrado ser diferenciales en algún momento de su carrera. Por ejemplo, el más notorio es Cavani, que viene últimamente siendo medio un meme, pero realmente Cavani fue un jugador que fue crack mundial. Un futbolista que no debería, digamos, no debería tener problemas para definir, por lo menos, que es algo que se supone que un delantero no lo pierde nunca, y sobre todo un tipo que tuvo más de 400 goles. Y bueno, en algún momento se lo espera que Cavani sea un jugador diferencial. Ese otro más como Merentiel, capaz lo podemos encontrar en un buen Cavani. Si vos tenés esa esperanza, dejalo en caja de comentarios. Otro jugador que supo ser diferencial, y acá todavía puede llegar a ser incluso menos probable que lo vuelva a hacer, es Darío Benedetto, que de verdad, viene de marcar un gol, algo que Cavani no pudo hacer. Pero Benedetto es un futbolista que es una sombra del que fue ella. Muchas veces cuando baja a tocar la pelota hace como toques displicentes, uno o dos toques así, cacheteándola para el costado, como sobrando un poco la jugada de un futbolista que tiene una clase brutal. Y es verdad, él en un momento lo fue, fue así, y con eso le alcanzaba para jugar en Boca. Pero ahora todas las intervenciones que hace de esa misma manera, o llegan a un rival, o se queda a mitad del camino, o parece como que el tipo pasa del tema completamente. Entonces, el hecho de que Benedetto esté tan lejos de su nivel, hace pensar que, si bien puede ser un futbolista que vuelva a ser diferencial, y yo realmente lo espero y lo deseo, y yo creo que incluso menos probable que Cavani lo sea. O sea, creo que Benedetto y Cavani podrían llegar a ser diferenciales, porque en algún momento lo han sido, pero ambos están muy lejos de ese gran nivel que supieron tener en otro momento. E incluso Benedetto lo veo con un punto menos de actitud que Cavani. Cavani lo intenta, pero tiene mala suerte, está torcido. Benedetto me da la sensación de que tiene un poquito de actitud funcionario público. Dejale igual en caja de comentarios, que es lo que pensás. Otro futbolista que puede llegar a ser otro jugador diferencial, otro más, como Merentiel, es Langoni. Langoni tuvo muchas lesiones en el año 2023, y además tuvo muchas lesiones de tipo muscular, que son lesiones que a un jugador explosivo, un jugador rápido, un jugador que depende mucho del pique corto, lo frenan, lo frenan un poco. Y creo que va a costar encontrar ese Langoni diferencial de 2022. 2022, sí, finales de 2022. Aún así, es verdad que es el futbolista que todos confiamos de que pueda llegar a ser el jugador importante en este 2024. De hecho, para mí, y te lo voy a dejar claro, mi delantera debería ser hoy Langoni-Merentiel. Langoni-Merentiel. Porque yo creo que la continuidad, a pesar de que muchos crean que la continuidad hace mal a Langoni, que lo puede volver a lesionar, yo creo que la continuidad lo que le va a hacer es volver a tener esa confianza que necesitaba. Por eso, la verdad, no me gustó para nada que salga del equipo titular, a pesar de los minutos que tuvo contra Tigre, tampoco fue una locura lo que mostró. Y por otra parte, podemos pensar que Zenón puede ser ese jugador diferencial. Aunque es verdad que Zenón ya es un futbolista diferente. Es un jugador que puede dar un poquito más de juego al equipo, que lo puede disponer más cerca del área, como para que, bueno, llegue un poquito más al gol, ¿no? Y que sufre una transformación como la que... o que tenga una transformación positiva, como la que tuvo en su momento Medina, que era un jugador alejado del área, pero en un momento con... No sé si fue con Almirón o con Ibarra, fue con Almirón, me parece. Lo acercó un poco más al área y empezó a animarse a patear, empezó a animarse a jugar. Y realmente Medina, en 2023, tuvo ciertos pasajes del año donde fue un futbolista, que es lo que hoy buscamos, un jugador más diferencial, un jugador más como Merentiel. Entonces, Zenón podría hacerlo al igual que lo podría hacer Medina. Todos estos futbolistas que hoy están en Boca pueden ser jugadores diferenciales. Puede llegar también de Carlos Palacios, que puede llegar a ser refuerzo de Boca. A pesar de que lo que estoy leyendo últimamente es que Vidal dijo que no cree que vaya a Boca, que es su compañero que lo ve día a día, el tema se está dilatando un montón, quedan muy poquitas horas, ojalá se pueda dar, la verdad, ojalá que Boca ejecute la cláusula, o bueno, que arregle con Colo-Colo, que ahí ya me parece más difícil. Ojalá que el pase se pueda dar y pueda llegar este jugador chileno que podría ser una opción más para ser un futbolista diferencial. Pero creo yo que Boca, además de encontrar un mejor funcionamiento, va a necesitar más jugadores con la actitud de Merentiel y con la voluntad que tiene Merentiel para ser un jugador que en un momento del partido le dé a Boca ese plus que necesita en los últimos metros. Por otra parte, y sin terminar remarcando que Merentiel es un gran acierto de Triquelme y el Consejo de Fútbol que lo han comprado, lo han traído a préstamo y luego lo han comprado. Han sabido ponerle una cláusula de compra medianamente posible y lo han terminado comprando. Muy bien por parte del Consejo de Fútbol ahí y también muy bien por parte del Consejo de Fútbol al apuntar bien en Zenón que en los primeros partidos ya ha demostrado que es un futbolista más que muy potable para Boca y también con Lema que bueno, si bien tuvo alguna que otra complicación en el partido contra Tigre y yo creo que contra un rival más fuerte se le van a empezar a notar las costuras a Lema si es verdad que ha sido un futbolista que para estos partidos al menos fue un partido fue un jugador realmente muy válido así que por lo menos la función que yo esperaba que cumpla bien que es la del jugador suplente que puede llegar a ser una alternativa importante en la defensa cuando nos falte un jugador o por ejemplo está faltando Rojo la está cumpliendo muy bien así que estos dos jugadores realmente Zenón y Lema además de Merentiel hay que marcarlos sí o sí como aciertos de este consejo de fútbol lo voy dejando acá ponerme en caja de comentarios cuál de todos estos que hemos repasado te parece que podría llegar a ser un jugador diferencial como lo está haciendo Merentiel si levanta su nivel si Langoni si no sé si Benedetto si Cavani porque todavía le tenés fe a Cavani todavía le tenés fe a Pipa no sé Changuito Ceballos cuando vuelva también podría llegar a ser el propio Zenón o un refuerzo como Carlos Palacios si es que llega a Boca dejalo que seguramente te voy a leer en caja de comentarios y nos vemos en próximos videos sobre Boca no olvides tu me gusta y suscríbete por supuesto chau 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 chau